El martes necesito su ayuda. Esta elección es importante, pero sencilla. Gary Chico ha luchado junto a mí por nuestra comunidad. Cuando Rahm Emanuel pudo haber usado su poder para ayudarnos, le dio la espalda a nuestras familias más vulnerables. Hagamos historia juntos. Gary Chico nos dejará de luchar por nuestras familias. Vote para que nos respeten. Vote por Gary Chico. Gracias por ver el video.